Zumba, viene, dímelo gente, ¿qué está pasando? Seguimos activos en otro podcast, ¿más de qué? ¿De qué, dímelo, Joseito? Desde el boquete. Zumba. Nos vamos con esta pistita ahora, ¿viste? Hay que empezar vacilando como siempre. Estamos vacilando. Oye, este DJ Blas, el DJ Blas con diléctil. Dímelo gente, dímelo gente, saludito, dímelo, Racing, ¿qué está pasando? Papi, es lo que hay, tranquilo, todavía recuperándome de todo el gravero que tengo aquí en la garganta, pero estamos ready. Ya tú sabes que esto es traído usted por la buena gente de MEC Tech College, teoría y práctica, la fórmula del éxito. Y recordándole, gente, que ahora las clases comienzan para el mes de febrero, matrículate ya, no te quedes sin coger tus cursitos aquí para que salgas ready para el mundo laboral, papá. Llama a darte 787-238-9494. Repitiendo los 787-238-9494. Y oriéntate. Ya tú sabes, recuerda que tenemos precinto en Vegabaja, Caguas, Ponce, Mayagüez y también tenemos allá en Orlando. Así mismo, ¿eh? Oye, Racing, venimos de un weekend matador, ¿oíste? Tú comenzaste desde viernes dándole duro a lo que fue el evento Pitbull Christmas National, que eso fue un eventazo que se dio en la madre, ¿verdad? Demasiado de en la madre. Oye, cuéntanos un poquito, comenzaste desde viernes, alguien se tira un clase de palo ahí rápidamente para meterle sazón a esto, ¿verdad? Así mismo es, arrancaron el viernes, los que todos pues pensaron que no se podía lograr, 5.99 en su isla, vino a demostrar de que está hecho el No War. Así mismito es. Y eso fue para arrancar. Para arrancar. Para dejar la peste allí. ¡Ay, Dios mío! Y al otro día, pues, un eventazo, de verdad, que un ambiente familiar súper brutal, como si estuvieran unos patronales allí. Así mismo es. De verdad, o sea, era todo el mundo con sus carpitas, las carnes fritas, el ambiente navideño. Sí, de verdad. Y muchos récords que se establecieron el sábado ahí en la pista de Salinas, la categoría Small Block, se gozaron mucho. Felicidades a los muchachos del Wigo Racing, que salió por el Team USA y ganadores en esa categoría, que estuvieron batallándose. Y ese Team USA dejó mucha peste aquí el sábado. Ellos vinieron a llevárselos premios, a establecer récords. De verdad. Así mismo es, la categoría también, felicitando a la gente del Yesué, estableciendo récords de 674 a 210 millas, Uri Tech, Boricua de Morovi. Oye, se trajo a medio Morovi para acá. Uri está on fire. On fire, on fire, on fire. On fire, piloteando, mecaneando, Uri está on fire. Así mismo es. La Cami, que también es otra de las que estaba dando de qué hablar, se fue con su segundo lugar en la categoría Steve Chips, la categoría Manuela, felicitando a la gente del Best Boy, ya tú sabes. Con Harold. Harold Gómez, que fue uno también de los que tuvimos aquí en nuestro podcast, y corriendo 7.80 con su punto 8 a Manuela, papá, que eso no es cáscara de coco. ¿Qué tú crees eso? Eso hay que guiar, nos preguntamos, nos preguntamos acá el día, y dijo, no, no, hay que guiar. Yo dije, pa, tú estás hecho para eso, ya. Así mi mito es. No, de verdad que sí, sí, rankeó. Felicidades para ellos, el corillo, el Bebo, Bebo, me imagino que tiene que estar esa red de ahí. Hay que aguantarlo ahora al Bebo. Al Casqui por ahí activo. Ya tú sabes, la categoría Front Wheel Drive, la plomera. Vino con la expectativa que ellos querían buscar, que era el récord de single cam, y así mi mito, desde el primer pase que bajaron full, mejoraron. Y se fueron con 8.20, su mejor tiempo aquí en Puerto Rico, para una single cam, y también se lleva la categoría de los Front Wheel Drive, el corillo de la plomera. Así que felicidades para ellos. En la 7.50, ganando los del Azul, y de verdad que bien merecido, ¿verdad? Eso fue para pelo. Para pelo. Para pelo. O sea, porque todos saben, pues, bebé de espejo. Descansa en paz, maldito cáncer, pues, otro soldado que se nos lleva. Y le hicieron un homenaje, le hicieron un homenaje bien bonito, a mismo día, el tributo, el minuto de silencio, todo bien chévere. Yomar se montó en la guagua, pensando, yo, ¿qué te pregunté? Dije, ellos vienen a hacer el homenaje y se van, y tú me dijiste, no, Yomar. No, 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 dale con todo. Y así mi mito, le dieron el pase, dedicatoria, y tú decías, no, eso va, van a guardarlo. Exacto, y dije, eso es un pasecito, y guárdala, y ya. Agárrate. Y ganaron el evento. Y se fueron con récord en la final, con 7-5, que yo sé que bebé tiene que estar gozando del cielo, así que, de verdad. Hizo récord, y se llevó los chavis, y se llevó el evento, es verdad que. Guerreando contra los domestic. Yomar, la partiste. Zumba, también felicidad a la gente del pupo, mis panitas del pupo, los dinosaurios que salieron airosos en esa categoría. Super Baby Pro, que están que parte los muchachos, el pupo te ranqueaste. Y allá también en Arecibo, la copa. La sacó del parque, la sacó del parque el pupo. Sí, y en la copa, Cheo Gómez, también ganó uno de los dinosaurios, los del jefecito, que ganaron en esta anterior, en Salinas. Se ranquearon, así que los dinosaurios están matando. ¿Qué tú crees eso, osito? Estamos activos. Estamos ready. Oye, este invitado. Vamos a lo que vinimos. Claro que si este invitado, o esta invitada, no sabemos cómo es esto del mambo, ¿sabes? Pero porque no saben quién es, o ustedes lo van a saber ahora. Por eso mismo. Esta persona, de verdad. Eso mismo, esta persona que vamos a tener hoy, para no decir si. Sí, sí, de verdad, es digno de admirar también, porque va en un ritmo brutal. Está subiendo un género que sabemos que hay talento, y están aguantaditas, y muchos no creen que pueden correr con esta categoría, porque pues piensan que si los hombres son los que tienen un deporte de hombres, pero no. Aquí se puede correr niños, mujeres, adultos, mayores, lo que sea, ¿verdad, Joseito? Exactamente. Y de verdad, ella va en un ritmo brutal. Brutal, y lo más cañón es que no venga un pistón. No, no venga. Ya empezó, y empezó, problemática. Problemática como ella sola. De verdad que sí, de verdad que sí. Un rotor, viene, viene, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos? Hoy tenemos de invitada a la gran Andrea Ramos de Andrea Reis. Y viene un aplauso, viene un aplauso. ¡Dímelo, Andrea, dímelo, Andrea! Zumba, con la poquita de musiquita de esta, ¿verdad? Ponle, ponle música. No, no, pero esta musiquita, nos vamos con la otra. Sigue el DJ con su dilesia, mano. Me gusta esta. Espérate, que le puso dos pistas. No, no, ha. Para que te vacile. ¡Bien, aplauso, ahora sí! Dímelo, Andrea Ramos, saluditos. Estás aquí en Desde el Boquete. ¿Cómo te encuentras? Primera, damita, encercarte en esa silla. Eso es duro. Eres afortunada. ¿Cómo te sientes? Bien, todo bien. Bien contenta. ¿Estás contenta? Oye, los nervios los dejamos atrás. Esto es para vacilar y pasarla bien. No tiene nervios para pararse en un Christmas tree y darle la madre un miata. Y partir a todo el mundo. Y ahí está nerviosa. No, pero esas son cosas que pasan. Ahora ella se va a dejar llevar. Ella se va a dejar llevar. Piensa que coqueto del Christmas tree, yo soy la foto celda. Claro, si es por eso, si es por eso, dice, ¡Los vamos a partir! Sí, ella siempre va con esa expectativa de masacrarla en eso, cuando se para a correr con gente. Ya tú sabes. Estamos activos. Sí. Oye, Andrea, vienes de correr en este pasado evento de Víspera del Pavo, con tu carrito, te metiste en la categoría de que está ahora mismo dando duro, las 7.50 indes en su miata 3 se ve all motor. All motor, ¿cómo es? Y como corre, que la gente no se imagina que es una mujer guiando como ese, los pone a gozar. Cuando después se enteran que es una fémina, bueno, sigue rompiendo corazones, sigue agarrando fanaticadas, y ha tenido un 20-22 de mucha bendición. Andrea, cuéntale, ¿cómo ese evento del Víspera del Pavo, estuviste curándote con el carro? ¿Qué lugar llegaste? ¿Cómo se comportó la máquina? Sabes que estabas guerreando ahí, chévere. Pues la máquina se comportó súper bien, mejor de lo que esperaban. Bueno, este, se comportó súper bien, estábamos corriendo con 8.5, 8.5. Wow. 8.5-1 fue el primer pase, después fue 8.5-7, y después fue 8.4-1. ¡Y a rayete! 8.41 que te exige. 8.41. Nuevo récord ahí tuyo. Sí. ¿Verdad? Ese es el mejor récord que has hecho. Rayos, en esa categoría 13 veo el motor, que tú sabes bien, Andrea, que esa categoría está, que parte, ¿sabes? Hay muchos leones compitiendo ahí, así mitos, New Cecil, el Javi, ustedes, el Janji, oye, que está que parte esa categoría. Sí. Ella ya viene, ella ya viene con el background como tal, de lo que viene siendo la categoría Junior Dratter, que lo que es correr, ya ya sabes, o sea, no es como que ella llegó a la categoría nueva y toma el miata rotativo y dale la madre, no. Sí. O sea, ella, el carro es nuevo, pero lo que hay aquí, ella viene ya, por eso no se la deja montar. Sí, porque viene con escuelita, viene con escuelita para ese, y viene pues con disciplina y todo eso, y maestro. Exacto, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son tus maestros? O la persona que tú dices, ok, esta persona yo la oigo, obviamente, o mi papá, o el programador, o fulano, o sea, casi siempre alguien tiene una persona especial que tú dices, yo lo oigo mucho a esta persona. ¿Quién es? Pues, tengo tres. Tres. O sea, mi papá, mi tío y oso. Ok, ok. Oye, para que la gente sepa, ella es hija de los que son bien conocidos aquí en PR, los gemelos racing, que ustedes saben bien que está en esa categoría, con los tres rotores, ese es el papá de Andrea Ramos, ya dijo quiénes son las claves de las personas, así que esas son las personas que te motivaron en esto, que están motivándote y siguen sus consejos mucho, ¿verdad? Sí, este, ay. No, pero sigue, sigue, no te preocupes, ¿qué pasó? Mete mano. ¿Qué pasó? Espera, espérate, que dejó el cloche pegado en los 60 pies. Seguro, seguro. No es nada, tranquila, de nuevo, esto es como un pase de esos que uno da, y no le sale, y en los 3.30 da reversa, dale, da reversa, párate de nuevo, y bótale, dale, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Vuelve a preguntar, por eso, mete reversa y párate de nuevo, dale. Seguro. Oye, no, estas son las personas que te motivaron bien duro en esto, o son tus maestros en esto. Sí, realmente, mi papá lleva corriendo desde jovencito, yo iba a la pista pequeña, pero llegó un punto donde dejé de ir, y ellos decidieron comprar el Junior Draster, pero lo corrí a otra persona. ¿Pero dejaste de ir porque no te tripeabas, o porque, pues, como que año, no quiero esto? mira, no me llevaban, ellos iban a la pista y no me llevaban. ¿Cómo? Pero te molestabas que no te llevaban, porque te gustan. Sí, eso es lo que importa. Entonces, también como yo juego soccer, me confligea mucho con los partidos, sí. Sí, y eres de allá, que tampoco está cerca la pista. No, de Mayagüe. Mayagüe, que es un revolúo entre el pajar para acá, y el soccer, y la práctica, y la pista. Sí, y yo jugaba soccer en todas las islas. Ok, ok. Y te molestaba cuando se iban, y tú, ah, están en la pista, y por qué no me llevaste, me imagino. Sí, eso me va a pasar. Pero ya, ya está. Oye, ese Miata, ¿se hizo con las intenciones de ser el más rápido del motor, o qué buscaban con el Miata ustedes? Además de que ese es tu carrito, que lo dirigieron, pero tenían una expectativa, o era para que, andras, que se cure ya. No, desde el principio, siempre ha sido como que buscar el récord. Claro. Y también para curarnos, como que buscarlo, y después como que vamos a curarnos. Claro. Lo tenemos, nos curamos. Sí, muy bien pensado. Porque sabemos que lo fuerte tuyo, desde que empezaste, es el braqueteo. Que sabes que, aunque si hay que hacerlo pro live, baja toda, pero en el braque, es que está Andrea Pro Baja, que estás ready. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, no sé a ti, mira, aquí se vale roncar, aquí se vale roncar. Roncar, eso no es nada. Fíjate. Y en el braque, ¿te gusta dar ventaja? ¿O no? ¿O prefieres al revés? Que te den ventaja a ti. yo siempre en los Junior Drasters tenía que dar ventaja. Ok. Que estaba acostumbrada ya a dar ventaja, no a que te den ventaja. No, pero una vez, me tuvieron que dar ventaja y me gustó igual. Ok. Como que dije, wow, esto es diferente, como que me gusta. Sí. Exacto. Se siente un poquito más como que la adrenalina, como que me van a coger, me van a coger. Exacto, eso mismo, porque no es lo mismo, tú estás hambrienta en la línea viendo que él se va, pero tú sabes que tú estás ready para partirle esa luz y cogerlo, a tú darle a la luz y ir, porque tú estás con, bueno, y tú, porque otro carro está bien, porque tu carro elboroto es la madre, tú que no oyes nada. ¿Qué? Muchacho. Y tú no oyes cuando el carro se está acercando, tú no tienes un retrovisor, tú tienes una cuellera, o sea, tú lo puedes ir como que, oh, viene por ahí, o sea, no. No. O sea, es cuando ya lo tienes aquí, es que ella se da cuenta que ella le está ahí. Sí, sí, porque ella va con el verdadero alboroto, para que sepa. Tú te pones unos audífonos cuando corres o algo, o ese, no se escucha igual. Esa es música para los oídos. Sí, música para los oídos. Sí. Y fíjate, no se escucha tan fuerte adentro. No, el casco y todo eso, protege y todo eso. O sea, chacho, pero nosotros afuera estamos, ¡CACHO, ¡MAGEN ESO, BRÓN! No, no, mentira. No, chacho. Oye, Andrea, ¿a qué edad tú comenzaste los Junior Drusters que se fueron tus comienzos? La escuelita de muchos, de la juventud de ustedes. Yo comencé a los 15 años. ¿15? ¡Wow! Oye, casi, casi por terminar, ¿verdad? Porque normalmente son los jóvenes ahí desde los 8, 9, 10 añitos. ¡Wow! ¿Y cómo fue eso? ¿Que tu papá te lo compró así de la nada? ¿O es que, mira, para que ya no te quedes tanto chavando que quieres ir para la pista, pues la excusa, te vamos a comprar este Junior Druster. Para que vaya siempre con nosotros. Pues fíjate, ellos compraron el Junior Druster y de primera, yo no lo guié. Lo guié a otra persona. Ok. ¿Quién era la otra persona? ¿Te acuerdas el nombre? César. César, seguro que sí, claro. Entonces, él estuvo un año guiándolo. Cortés, ¿verdad? Sí. Saludito a ellos. Papi decía, no, que si yo te voy a llevar cuando abran Ponce. Ponce está bien abierta. Mira, cuando abran Ponce y Ponce todavía en la hora que, ay, Dios mío, diache. Yo te voy a llevar cuando abran Carolina otra vez. Eso sí, eso sí está bien cerrado. No, pero después fuimos empezando ahí los miércoles para cogerle el truquito al carro, como que, más o menos como era y empezó a correr. Pero te dijeron, hoy es el día. O sea, sí, te lo dijeron, mira, vamos a guiar este día. Te mandaron a comprar el uniforme a escondida o ya tú sabías que ya se acercaba. ¿Qué uniforme? A mí no me compraron uniforme. Ay, Dios mío. Tú sabes que yo usaba el de mi papá cuando él corría a la Andrea. Lo que hicieron fue que me lo llevaron al Sastre. Ajá. Y con todo eso me quedaba grande. Pero que fue sorpresa, el uniforme te lo dieron sin tú esperarlo, como que aquí está el uniforme, te vas a montar. Te monta. Aquí está el uniforme, vamos para el Sastre. O sea, exacto, ahí fue que te enteraste que te ibas a montar. Diantre, qué duro. Ok. Y ahí eso fue un miércoles y ¿te acuerdas cómo fue la primera? ¿Qué tiempo corriste o cómo lo tenían hasta desregulado o si fue que estaban corriendo ya apretados? Porque usted sabe que ya rápido aprietan y ya están corriendo por ahí siete bajitos. Pero realmente no me acuerdo de mi primero como tal, pero sí me acuerdo de mi primer evento. Ok. Sí. ¿Tu primer evento? Sí. Pues cuéntanos un poquito el primer evento. ¿Qué pasó en ese primer evento? Pues, eh... No, tranquila. Nada, este, estábamos corriendo, creo que estaba corriendo ya siete noventa. ¿Qué? Sí, por ahí siete noventa y pico. Tiene quince años que ya se ve, es lo menos que ya sentía. No, no, ya guardaba siete noventa, siete noventa, siete noventa, siete noventa, ya lo dominaba. Y nada, pasamos la primera ronda, en mi primer evento, wow, primera ronda, super. celebración ya. Segunda ronda, chévere. Ya cuando vamos a la tercera ronda, sabes que cuando el otro prende el pre-stage, el stage, tú tienes siete segundos para entrar. Wow, sabes las reglas, escuchen eso. Mi junior no entraba. ¿Cómo? Me faltaba el freno y él no quería entrar y yo ya estaba como que a mí nunca, o sea, eso nunca me había pasado porque era mi primer evento. Ok. Yo no sabía como que, ok, pues déjame moverlo, nada. O empujar, o empujar. ok. Y yo, no sé, yo dije, me fastidié, me tiraron las hojas. No entró, ya estoy esperando. De momento, yo siento como un empujoncito que cae. Ajá. Pero ya yo me había desconcentrado completo, o sea, yo me comí la luz. Ajá, te la comí. Pero ¿y quién fue el empujoncito? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Mi papá le metió en la goma. ¿Qué? ¿Qué se hace? Eso es un buen papá. Eso es un buen papá. Que se elimine de otra forma, pero olvídate que no sea que se quede ahí en la luz pegada. Pero súper contenta porque llegamos a la tercera ronda en mi primer evento. Claro. Pero ahora a mi hija no le puede dar por la goma. Y te pasa lo mismo porque te he visto. Y lo hablábamos en la pista, te pasa lo mismo. ¿Qué pasó? Que el mi hija ella entra al pre-stage y se puso que viera para el video para que vea que es verdad. Ella no lo siente porque está montada. Pero cuando ella va a hacer el stage completo, el carro brinca. Ella es de los... O sea, el carro de ella no entra suavecito ahí, pa, 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 pa. Ella la pone a las dos de arriba y el carro le da un... ¡Bum! Es como que ¡CAM! Sí, a veces que ya está en deep. Y tú ves todos los que están atrás, el papá y todo el mundo hacen como que... Cada vez que... Digo que se asusta, asusta, como que puede como érselalo ahí mismo rápido. Pero ella no los ve porque ella está ahí pero el corio está atrás viendo las... Sí, los pone embarrados a todo el mundo, embarrados. Entonces sube, ¡Bum! 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 Y ella se va ¡Bum! Y cae ahí ahí. Se fue. ¿Cómo es que hace ruido? ¿Cómo es que hace otra vez? No, no me sale. Tú eres el de la boca. Tú eres el de los ruidos. No, 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 no. En la copa para el fío y la... No, no, y entonces pues cae en ese brinquito. O sea, ¡Bum! Ya lo tiene mangado pero es como que... O sea, siempre brinca. Sí, sí. Le da la perce de que... Sí, puede comerse la luz o así mismo caer en disque cuando cae en disque. Es malo porque no puede hacer la luz bien ahí, bien porque por nada la come. Eso y ahí papá no puede darle a la lisa. Se guarda a lobo del... Muchachos, lo que le quiere darle es jalarle por el pelo después. En la categoría Junior Druster llegaste a ganar varios eventos o... ¿Sabes qué nos puedas decir? Sí, llegué a ganar varios eventos incluso quedé tercera en el campeonato. ¡Untra! ¡Untra! ¿Eso fue antes de María? Sí. Yo estuve todo el año con la del Rotormatico, con Poli. Con Poli. Estuvimos todo el año compitiendo... Ese era un evento ella en primer lugar en la tabla y para el otro evento yo estaba en primer lugar. Estábamos así todo el año. ¡Guau! Me pasó María y no corrimos por un tiempo. Esta María vino a joder todo, ¿verdad? Y el último evento lo contaron doble. Ok, era doble punto. Si eran 10 puntos siempre, ahora van a ser 20. Un ejemplo. Siempre el primer lugar se llevaba 7 puntos. 7 puntos, ok. Pues era 14. Exacto. ¡Guau! Y esa carrera me imagino la pasaste mal y... Sí, este... Creo que me eliminé como en la segunda o tercera ronda. Que tampoco fue que me fui en la primera. Ok. Pero... ¿Y ese campeonato lo ganó Poli? No, lo ganó. ¿Qué? ¿Ella iba primero y usted de ahí? Nosotras íbamos primero y segundo lugar. ¿Cómo? Ella quedó segunda y yo quedé tercera. O sea que alguien aprovechó esos dobles puntos. Exacto. ¡Y ya! Parece que es uno que estaba tercero o cuarto. Y esa fue la bendición. Y llegó. Fue uno que estaba como por número 8 o 10 por ahí. ¡Y ya! Eso tuvo que haber dicho como que... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mano, ni se lo crees. Eso es un daña pari, ¿verdad? Ese fue un daña pari. Yo luego así... Porque, oye, tú decías mira, por lo menos un segundo lugar y de repente te enteras que estás tercero. ¿Qué pasó aquí? Si estábamos más o menos cómodos. Porque le contó como dos eventos. Aquel pues aprovechó. Y no como dos eventos. Dos eventos, primer lugar. Exacto. Porque te cuentas 7 y 7 como si hubiera llegado primero en dos eventos. Dos eventos. ¡Wow! Y cogió el pom de la vida, el panita. No sé quién fue, pero te la apuntaste, papi. ¿Te acuerdas quién fue el que se dio ese primer lugar? Sí, el de Dani. Ricardo. ¿Ricardo? Sí. Bueno, chacho, si les dolió a ustedes, no se va a olvidar la cara, dice, Ricardo, te la tienes apuntada. Ricardo, voy a tener que ahora montar un carrito en esa grande liga de ustedes ahí para que Andrés quiere la tuya. El desquite. El desquite de los puntos. Porque ahora hay campeonato de puntos ahí, la 750, ¿sabes? Al año que viene si ustedes quieren apretar en ese carro y hacer otras cositas. Yo le di el... Ya yo le di la solución. ¿Qué sí? ¿Y? ¿Cuál? Que cuando hicieran el récord este aspirador que tienen. Ok. Para la 750 cuenta lo que necesitan es un ruido nada más. ¿Un ruidito? Sí. ¿Un yo-yito será? No. ¿Y cuál es ese ruido? Uno que hace... ¡Ey! ¡A rayos! Eso. Fíjate, mira, y no lo veas mal porque lo quitó Julio. Eso es lo que no hace falta. A ella lo que le falta es un... Ya. Sí. ¿Más nada? Y Jaime que venga por ahí bien activado. ¡Ya! Oye, ahora que hablas de Jaime no te pierdas. Oye, el eventito. ¿Qué es lo que tenemos en este evento, Jaime? ¿Qué es lo que tenemos en este evento allí? No, papi, de verdad no va a haber hombre. ¿Qué es lo que va a haber el salón allí? No, no, hombre, aquí esto es en el evento aquí. Ya, gallo. Es lo que va a haber que nos diga farro. De armas de fuego, de droga, de palo, de malo, de marihuana. Eso no era lo que va a haber en el evento. Eso no era. Ya, Andrea, ay, me lo va a así, me lo va a así, me lo va a así, me lo va a así. Los aspirados viven, pero con todo eso que dijo ella se mueren los aspirados. Sí, 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 sí. Andrea, te cumpliste el sueño en la Junior Draster ahí y ya cumpliste la mayoría de edad. Me imagino que esa temporada como ahora mismo a Jeriel que lo lloró, me imagino que también hubo sentimientos encontrados cuando, OK, DH, esta es mi despedida, mi último año. ¿Lloraste también o ya querías salir de ella? No me acuerdo si lloré. No, no, yo me hubiese gustado pasar más tiempo. OK, sí, se empezó hasta los 15. Sí, sube tres años. Que tú dices, DH, yo hubiese empezado como estar esos nenes petarditos, al mismo Alex que ha empezado de nenes, estuvieras tú arrasando ahora mismo. Esa era de los 15. Y par de ventitos, antes de retirarte, ¿ya se estaba haciendo el carro o no? ¿O fue cuando te quitaste full que empezó a hacerse el miata? Ya estaba en planes. Ya estaba en planes cuando ya tú sabías que me quito pero ya me están haciendo algo. No como que me quito Junior Draster y a ver qué pasa. No, ya tú sabías que venía un miata por ahí. No, el miata. Pero venía un carro. Sí. Yo quería la bobuita vieja de mi papá. OK. ¿Y qué era? Una Starlet. ¿Una Starlet? Sí. Bueno, son bonitas, claro, claro. Yo quería esa bobuita pero papi quería algo más moderno. OK. Se le fue la mano con tu carro. Para que sepa, ¿viste? Se te fue la mano. Sí, se fue por encima. Está en la madre. Así que. Sí, sí. So, él estaba como que mirando carros. Él estaba viendo los carros, como que viendo qué podía hacer. OK. Y terminé, estuve, yo empecé a correr hace un año. O sea, yo estuve desde mis 18 hasta los 20. 20. The Big Girl. Ahí, alineándola porque no tenías carro. Y bregando con la categoría de los Junior Drasters porque yo me salí pero como que me quedé envuelta todavía. OK, OK. Sí, yo corría al lado. Sí, y si te dijeran callado y si alguien me dejara callado correr porque me monta a correr. ¿Te quedabas así a veces? Sí. Yo imagino. ¿Y cuánto se tardó el nene en montarse? ¿Quién? El nene que está guiando a la hora. No, cuando yo me bajé lo montaron. Por eso que fue que cuando tú ese tiempo ya tú no te montas más nada que aquí va Ale. Ese tiempo que tú estuviste mirando estaba él guiando el carrito. Exacto, sí. OK, que estaba OK. Yo he visto el proceso de Ale así desde nene y ahora papi de verdad. Tú sabes que Ale ahora es que está viral. Tú sabes bien que ese le... Por eso yo sé que Ale es viral que eso te iba a preguntar tu papá lo regañó. Del Festival Impor de las Américas. Por el video del Festival Impor no lo regañó. El bikini contest trepaba allá arriba. Se cogió la escalera el papá y le dijo yo no veo se trepó en la escalera papi yo lo vi y le tiramos. Lo tuvieron por la tarima. Sí, lo subimos a la tarima y tú porque todo el mundo pegó a gritarle que lo subiéramos y tuvimos que terminar subiéndolo. Yo dije se rankeó. Y después que terminamos el hijo de antre John John ese lo tuvieron que hacer una pera terrible por culpa de nosotros dos. No, no, no. Pero no creeron que me estaba vacilando allí. Fue en ver. Oye Andrea y tú te has tirado te has tirado las carreras de tu papá me imagino desde el proceso del R3 negro ¿verdad? El R8. El R8 disculpa el R8 negro. ¿Cuánto fue el tiempo que llegaron a correr ese carrito antes después? Mira es que cuando ellos iban como que yo no iba mucho. Ok. O sea con ese carro yo no iba mucho. So en sí no me acuerdo muy bien cuál fue el mejor tiempo pero la él estuvo un tiempo guardado el carro. Ok. Que le buscaban unos fallos problemas y todo y después creo que fue no me acuerdo qué año fue que lo sacaron. Ok. Pero fue para un festival. Festival Impor. Sí. Y a rayos yo me acuerdo ese fue el día bien lamentable ¿verdad? ¿Tú estabas ese día? Sí. Ese día fue el accidente no sé si lo sabía pero el carro por eso salió ese carrazo de ahora. Ajá. Pero tuvo un accidente tú estabas entonces presente ¿viste el pase y todo? Sí. Y ¿cómo se siente ver eso? O sea ver un accidente de un padre o algo ¿sabes? Como que era un accidente algo que le toca a alguien que es cercano a uno ¿entiendes? Exacto que no es lo mismo tú estar por lo menos ella que es fiebrúa no es como otra otros fanáticos o familiares que no le gusta entrar ¿entiendes? Que ven si acaso o oyen el accidente del bleacher lo de ella pero ella me imaginó que estaba adentro atrás o sea porque ¿verdad? Sí. O sea que eres de las personas que te paras atrás de cuando sale el carro que lo ves que ves literalmente todo lo que pasa allá abajo que ahí es la verdadera presión porque tú ves como que de repente un momentín o whatever porque no sé cómo pasó no lo vi el accidente pero la impresión tuya atrás del carril ver allá como que pasa algo es como que él iba derecho y luego metí so y se fue se fue exacto y arrancaste a correr para allá ¿cómo fue el mambo? No, tú sabes que todo el mundo corre como que para el frente ¿cómo es? ¿cómo es? que todo el mundo corre para el frente sí, todos corren el carril ajá pues yo me fui para atrás yo corrí al revés ¿para el vernao? yo corrí para el vernao para atrás para el agua pero realmente realmente fue lo más inteligente que hice después me puse a pensar porque yo me iba a tardar un montón en llegar allá abajo sí, tú fuiste a buscar el carrito de golfo o algo y apareció alguien con un full track y te lo montaste ¡fuá! ¡vámonos! y salió un amigo mío en un full track y me dijo vente vámonos y yo llegué más rápido que los que salieron para salir de la lista ya tú venías con esa intención y dices chacho allá tú que vas a correr yo me voy a montar acá yo cojo pon sí entonces llegamos allá abajo y el carro está hecho canto o sea se hizo canto completo sí y este pues yo estaba un poquito nerviosa obviamente todo como que uno sabe que o sea ese carro o sea la seguridad está bien segura la seguridad que tiene exacto y me quedé tranquila porque vi a mi papá caminando eso fue lo que te iba a decir que al momento de llegar tú puedes ver el carro chocando pero si ves a tu papá afuera del carro parado pues bajas todas las revoluciones porque sabes que él está bien oye pero él estaba bien sí porque él estaba preocupado por el guante ¿por qué? por el guante él se le perdió un guante ¿qué? por un guante un carro de par de miren te pensé él perdiendo un guante chico el guante que me lo regaló este corredor él decía no puede ser que me hayan robado el guante y buscando el guante y yo como que pero olvídate del guante el guante guante el guante era nuevo lo habíamos comprado la semana pasada ah ok que le doy a lo mejor la clavada que le dieron con eso a comprar el guante ¿verdad? a lo mejor el guante salió en lo que salió la sombrilla de nosotros Dios mío no me hables de esa sombrilla Dios mío que yo la tengo enmarcada ahí enmarcada sí 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 yo estoy loca bueno esa guacerita que estaba cayendo ahora yo decía ¿por qué no la no la hemos acho sí bro si yo iba aquí yo la voy a sacar sí acho eso fue no voy a comprar ni me acuerdo ni te voy a contarle eso porque hay anécdota con eso adiós mira quién está ahí mira te la hemos invitado Andréa salió Milo 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 ese es tu guardián échale el brazo mira Corillo les presentamos mira a Milo el guardián de Andrea que vino con ella papá pero papi no la activen mucho que se nos va a caer no no pero está bien Milo acuérdate ahí papito somos pet friendly pet lover acuérdate papito acuérdate ya tú sabes ahí está Milo activo ya está Andrea pues se accidentó tu daddy ya pasó lo del guante me imagino pues estuvieron varios años de inactividad para sacar ese proyecto de ahora ¿verdad? sí alrededor de como unos tres años sí porque el proyecto me imagino que no estaba en planes pasó porque ese barato aquel pero ya el otro día estaban sacándole las piezas como que para lo que sobrevivió exacto lo que sobrevivió para montar y mi tío y mi tío no lo querían el carro ya o sea el carro se podía arreglar pero mi tío ya le había cogido como cositas o sea que ese chasis ahora lo tiene otra persona ahora mismo sí ¿sabes quién lo tiene? no sabes este son de Guayanilla creo si no me equivoco pero no ha vuelto a la pista sí hemos visto correr yo creo que es blanco uno blanco ¿el Albert? yo creo el R8 el Albert los que hicieron allá en PMS también o algo se abregaron yo creo que sí si no me equivoco bueno no lo dudo ¿viste? puede ser de verdad está activo está activo corriendo que no lo compraron no no pero lo que ella dice que no lo compraron y lo tiraron que está activo sí 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 ese carrito y el de ahora pues eso es otro carrazo ¿te gustaría verte montar ahí? sí sí ¡macho! el poco explota sí van a tener que hacer algo para yo llegar a los pedales porque no llego ah pero eso se lo inventan yo mal te ponía unos cojines cada rato y todo porque no llegaba a veces tiene cojín sí el carro tiene cojín pero como quiera pregúntale a Yomar Yomar te da los tips y las cosas y si no como quiera se montaba Yomar tiene unas botas que pide cada bota cuatro pies un par de nosotros Chesina que es así si el carro se monta como sea mira esto es un Junior Draster que yo me voy a curar y se monta ahí se monta y le da ese sí que sí es que puedes coger un par de consejos de un par de gente que han hecho eso porque son muchos Andrea en ese carro pues el el Miata tuviste la experiencia de este año representar a Puerto Rico como cuéntanos un poquito de eso como se siente eso y cuéntanos un poquito de esa experiencia eso es algo súper otra cosa porque yo nunca había tenido la oportunidad en los Junior Draster de ir a representar a Puerto Rico claro este correo Junior Draster y represento a Puerto Rico nunca saliste de aquí no ok teníamos sí como que las intenciones sigue las intenciones pero como que nunca se esto es en vivo gente tú sabes que esto aquí pasa de todo nunca se dio con el Miata pues realmente fue súper rápido porque yo yo empecé a correr si más no me equivoco como en noviembre octubre y ya para mayo yo estaba corriendo allá en Orlando fue bastante rápido ¿y que llegaste ya? ¿era un braquecito entre mujeres? sí y al otro día se supone que compitiéramos con los con todo el mundo con todo el mundo pero pero tú sí sí que había un un churro de mujeres sí que oye te enfrentaste a las top como uno dice de las mujeres y faltaban porque yo sé que todavía faltan Aileen que oye me imagino que siente inspiración por ella Joarilis Nati Racing Aileen y tú pues eran son las más popis como dicen ustedes son de la sangre nueva sí yo creo que Verónica Racing la nena de Jay de Jay Arroyo ah sí Jay Arroyo sí sí la Lía la Lía Sofía sí la Lía Sofía estaba también guiando ¿qué sentiste a ver ese como que un encuentrito no 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 rivalidad pero es para seguir activando esto de las mujeres ¿qué sentiste que hicieron esa iniciativa de Willy Monster de hacer ese eventito de Girl Shootout de verdad que fue algo bien bonito o sea el ambiente entre nosotras no era como de competencia en sí sino como que era algo bien bonito bonito sí y me gustó que fueran unas cuantas como que yo dije pues va a haber poquitas ¿cuántos fueron ocho? nueve o diez de ocho a diez de ocho a diez y uno llega allá y uno dice diantra y como que realmente yo no sabía que ella corría y a mí la fue chévere fue chévere bien bonito qué duro oye gente recuerda que MEC Tech tenemos nuestras clases comenzando para el mes de febrero ahora estamos en diciembre aprovecha y jálta te da ROY ves pensando qué cursito sabes que uno en el 2023 se pone unas metas unas aspiraciones y eso y yo te digo claro oye aquí en MEC Tech tenemos programas técnicos programas cortos grados asociados oye para que salgas ready para tu mundo laboral no lo pienses más y matrículate ya siete ocho siete dos tres ocho nueve cuatro nueve cuatro ya tú sabes los duros seguimos aquí con la caballota Andrea Ramos así que llamo y oriéntate dímelo Andrea entonces me estabas diciendo que fue una experiencia súper bonita no esperabas de muchas personas que corrieran así es un mito muchas se estrenaron también en ese evento porque había una muchacha también de la abstracción delantera y así es un mito la Lía Sofía con la hija de Jay también se estrenó sabe que eso fue motivación para mucho y cómo fuiste cómo viste la aceptación del público de la gente primera vez que viaja cómo viste la cosa mucho apoyo de verdad eso te iba a preguntar la fanaticada como tal en el momento de que iban ustedes a correr no sentías que los hombres le pichaban y se iban por ahí para los trailers y íbamos a que ya corran o veías a la gente emotiva de que mira son las mujeres vamos a verla vamos a verla sentiste ese vibe no el vibe de que ah vienen las nenas vámonos o sea no sentiste eso obviamente porque le dieron mucho como promoción el braquetazo de papá las nenas claro si esto es una bacala si esto es una bacala no va a ganar no va a ganar hermano iba a un ritmo masacrador y con segunda llegaste llegaste segunda y qué pasó se ganó normal o algo qué pasó no tuve problemas con el carro cómo ahí está viste si no se le dañó tuviste problemas y ya rayos es que llegar a la final me imagino que viste en modo llegamos hasta aquí win a win llegaste segundo como quiera buen logro pero como quiera como que uno se queda con ese enojo oye pero prefiero perderle en la raya corriendo claro sabe que así y se dañó en pleno pase o estaba lastimadito para la final que ya te ibas con ese con ese block de que ok el carro está lastimado no en mi tercera ronda este el carro salió raro o sea el carro me salió super raro y yo traté de tirarle el cambio a ver si y no entonces le quité y cuando llegué allá abajo mi papá me dice no que si arrancaste en tercera y yo le digo tía raya yo le dilo, 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 dile a tu papá a esa cámara ¿qué te le diste? ¿qué te pasa que en tercera? ¿cómo yo lo voy a arrancar en tercera? ¿tú estás loco? ¡sá! y no y me puse a pensar y yo pensaba y yo pensaba entonces él cogió y yo le digo papi huele a quemado allá adentro y él pues quemaste los frenos los clochers los rodistes o la computadora también entonces cogió pues déjame probarlo se monta se monta ¿qué me dice? dale, si hay que hablar malo hay que hablar malo ¿qué es lo que hay? ¿qué pasó? entonces donde está para dar los papeles desde que salen la primera entrada no la si hay una por donde salen los junior drasters claro, claro pues desde ahí hasta donde están los papeles él lo pisó ¿tu pai? sí guiarra y yo este está bien lucido este lo quería hacer desde hace tiempo él quería hacerlo desde hace tiempo estaba y no dijo está todo bien está todo bien todo bien y el todo bien es que entonces por mi suerte en la próxima ronda me tocaba sola ok yo tenía el bairrón y en esa ronda este ¿lo sentiste más raro todavía? no, o sea ¿le diste suave? imagino que la no, no se movía el carro y ya fue como que mi tío me decía como que trato de moverlo para que para pasarle los radios claro la próxima ronda y no se movía no entonces después fueron a chequearlo y era el cardano así que no arranqué en tercera oye pero esa mala suerte de las luces de que le pasa algo de que no entra te persigue oye pero no era por el carro por eso pero que mala suerte porque yo sé que tú estás ready para meterte pero por el carro pues otra porque por poco tu papá tenía que empujarlo otra vez no, sí pero ese paso lo íbamos a usar como que para verificar que estuviese todo bien ok y pues trataron de arreglarlo le metieron tornillo trataron de arreglarlo pero en la final el carro nada aquí nada porque como que después como que con el mismo problema del cardano afectó al motor so murió ¡Muría! y hasta ahí llegó así fue que hizo Andrea Racing en Orlando mira Andrea que nos puedes decir entonces que carrera para ti en esas rondas de las mujeres fuera como que tuviste mira me tuve que joderlo tuve que fue bien reñida para ti que te acuerdes en esas rondas ¿en el evento? sí ronca si tiene que roncar ronca no yo la veo a ella que está diciendo que se le está haciendo fácil con esa un sorriso ¿qué pasó? claro ¿qué pasó? ok realmente la primera ronda no fue tan tan mala o sea yo me sentí normal como que tranquila ¿con quién fue? ¡ah! ¡no me hizo igual! ¡qué presentados somos! no, no ¿con quién? la muchacha que corre el tracción de la antena ah sí que exacto ok sí, sí pero ella me hizo buena luz también ok o sea que fue una carrera buena pero la segunda ronda me tocó con Melodio con Melodio también con Melodio con Melodio porque Melodio no Melodio es un varón no, no, no es Melodio la que está era Melodio si corrieste con Melodio la hermana con la hermana con la hermana con la hermana sí, Melodio Melodio ya mejor Melodio Melodio es la que Melodio ya hizo 9-8 Melodio no sabe guiar pero Melodio le mete sí nada, en esa ella me prendió las dos luces de escatazo primero, exacto y yo dije pues ni modo voy a entrar rápido porque qué voy a hacer claro yo entro rápido pero parece que la segunda luz de ella como que no prendió completa ok y estaba en el apagiprenda ajá y le tiraron la roja sí, se comió la luz y ella lo peleó bien duro o sea, ella se enfonó ella le dolió bien duro ella decía mira, como todo perder la raya yo vi que mis luces bajaron yo dije aquí me fui yo me voy olvídate claro claro, hay que esperar vámonos que estarle sí ok entonces, la tercera pues me tocó y ahí fue que me pasó lo del cardan ok o sea, que si ella no suvese comiendo la luz me ganaba sí zumba porque ahí el carro me falló este oye, y las menores son las que se quedaron con la victoria a ti en Puerto Rico y Aileen y tú las menores de los Junior Drusters ahí fueron las que salieron airosos que de verdad que eso es hecho un logro de verdad para mí eso es lo máximo de verdad que sí Aileen Morales ¿qué sientes por ella en cuestión de el logro que ha hecho por la mujer boricua corriendo ella en la zona de los 6'7 que está corriendo duro ¿qué no puedes decir de Aileen? y la llegaste a conocer ¿verdad? sí, corrí con ella o sea ¿también? sí, porque yo dije yo quiero correr con ella o sea, como decir fui a Orlando pero no corrí con ella ok exacto y yo en un pase de cualificación le pedí le dije, mira puedo correr contigo claro y ella me dijo sí, vamos y corrí contra ella qué bueno, ¿eh? no, no, todo nítido o sea, no como de rivalidad no, no, normal pues seguro te fui a Orlando y corrí contra ella claro yo dije yo no me puedo ir de aquí sin correr con ella pero me joder pues falta que vengas tú acá y corras con ella acá así que yo sé que Aileen Aileen yo sé que eso se le va a dar ese es uno de los sueños de ella y Gato hace lo que sea y el papá Raffi Racing ya tú sabes categoría a los aspirados así mi mito estamos hablando de esa categoría a los aspirados que ahora mismo los all motos están en un ritmo brutal no es tanto los récords la consistencia que corren esos carros así mi mito New Cecil el Javi qué evento tú puedes decirme o una de las carreras que nos puedes decir con qué carro también fue como que bien reñida así que tú digas o a quién cuando llegan allí y te entregan ese papel tu papá o tu tío o whatever o el pisman y te dice ok mira así salió te toca con fulano a quién nombre que tú veas y tú dices diablo o sea tienes algún nombre de una persona que te diga si te toca con fulano que te diga me jodí o sea o algo que te diga o va a todo y te importa el que te pongan en el papel vamos a partirlo o sea no sientes como que esa leve intimidación de alguien de que diablo me toca con fulano o ponme el que sea que vamos a darle no eso es el que sea oíste papi no tienes miedo ellos tratan de meterme miedo que si este es un braquetero que si esto que si lo otro ella entendió lo que le quise decir dile a dónde venimos nosotros ella entendió lo que le quise decir de la mejor escuelita los junior drasters y ya rayos pero tiene que haber una carrera que tú te acuerdes de las que hayas ganado que fue buena 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 y te alegró partirlo pero viste no 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 tirajera pero partirlo en cuestión de pero una carrera bien sudada quería ganarla quería ganarla había que ganarla el tipo que se lo merecía que lo partiera o algo así alguien que tú digas si esa categoría tiene que haber alguien buena como quien así sea más lento no importa acuérdate que es braquet pero dinos tú es que tengo que pensar tienes que pensar si o sea que la lista es larga no 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 es que ok una pausa porque hay que pensar lo chévere oye no es que me imagino tú tú vas con la mente del que te toque al lado a hacer tu trabajo por lo que yo por lo que me está dando a entender que no lo estás pensando es que no tienes miedo si te toca con este mira te toca con este carro ya tú lo ves como que te toca con este carro no es el chofer sabes que no te metes presión con el chofer tú mira te toca con New Cecil vamos con el New Cecil te toca con el Javi te vamos con el Javi así verdad me imagino que relax va a toda exacto muy bien esa es la mentalidad y si de las casualidades de la vida que no estoy diciendo que vaya a pasar ahora porque eso es un proceso si papá te dice toma montate en el grande te atreves a montarte ahora un ejemplo empezando el año que viene no digo que va a pasar no malinterpreten pero si de repente dice montate en el grande tú te sientes ready para decirle papi voy o le dices papi dame un añito más pues o durante el año un ejemplo en verano que te diga mira ya vamos a montarte tú no no dame medio más o te sientes no por mí sino por el carro por el carro porque hay mucha inversión ahí si si tienes miedo que lo arranque en tercera no no eso no es no 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 sino porque realmente hemos tenido problemas con el carro me entiendes como que no no hemos si que hasta que no le cojan el piso y el carro no esté corriendo como se supone constantemente no te lo vas a montar no te gustaría montarte o algo si me gustaría pero sé que pues por eso hasta que no esté set o sea que ya esté el set corriendo como es entonces ok ya está ready ya el carro está ahí yo digo que como la vida es así loca se le monta en ese carro y se le quita todas las berraqueras viste así viste digo yo puede ser porque está así puede ser nada está escrito en este deporte y yo digo que ya puede correr unos seis bien bonitos y sé que puede llegar lejos porque es tremenda competidora y ronca es lo que me gusta que ronca ella ronca en el soccer no ronca en hablar pero sus miradas y sus deseos es como que tiene facciones de roncar no con la boca sino de que ponlo ahí que no va a dar eso es bueno en este deporte eso es bueno porque eso intimida al contrincante claro claro Andrea este sábado los aspirados viven estamos ready para eso último evento de la pista de salina 2022 me imagino que la Andrea tiene que venir con malas intenciones este buscando mejor a los 8 a 4 o no si yo quiero si tú quieres mejorarlo pero ahora digo yo porque tú sabes que están diciéndole esta guerra está mezclado o no está mezclado la Andrea Racing cuánto tú corriste sin mezclado y si está mezclado cuánto has corrido tíralo al medio vamos sí 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 porque tú sabes que aquí hay una botellita para menearla que si sale con el cloud está mezclado sí porque dicen que si corre 8 a 8 para hacerle esa prueba te atreves yo me atrevo a hacerle la prueba el sábado y voy allí le cojo la resolinita y se la hago yo hacerla no pero si la hace el sábado va a salir porque vamos 50 a 50 ahí está eso es lo que mira que rápido le sacamos la información sin mezclar no ya no hemos corrido sin mezclar cuánto corrieron sin mezclar con AM5 corrimos 8 a 6 8 a 6 8 a 6 8 a 6 all motor que corría menos porque eso fue fue en evento ok ok y esa carrera todavía me duele anda es que me duele de verdad de verdad confiésate aquí que pasó de claro o que pasó este no me acuerdo no me acuerdo el carro que era pero creo que era con no me acuerdo está bien nos vamos a hacer pausa seguimos pues está bien no te acuerdo el carro pero que pasó que pasó creo que fue con Juanchi ok creo ok y que pasó no pues está bien nos confunde nadie sabe nada es un secreto yo también los confundo los confundo y que pasó perdí porque rompí tiempo y con todo eso que quité ya chose que tú el carro iba mejorando por ir para abajo y yo no lo veía en verdad yo lo hubiese quitado más pero entonces me dolió mucho más yo digo si lo hubiese quitado ganaba claro o un besito al freno chiquitito pero y si no lo hubiese quitado hubiese corrido 8-5 ok ok me entiendes claro claro que hay un par de cositas ahí envueltas porque fue 8-6-1 si pero tranquila esas son cosas que pasan eso te va a tocar mucho carreritas así que te va a quedar medio como un moldillo pero al otro día tienes que pasar la página o sea vamos para encima para el otro evento vamos a hacer lo mejor eso es todo pues AM5 fue 8-6-1 8-6-1 y ahora mezcladito fue 8-4 8-4-1 8-4-1 las medias te acuerdas 154 creo ok el record de 13 o el moto lo tiene ahora mismo el Javi 8-10 y pico 17 19 8-11 8-11 8-11 8-1 8-1 pero es 8-1 no pongamos el que es 8-1 esperas que el tuyo no en este weekend o algo pero esperas verlo pronto en ese tiempo ahí o tu crees que es difícil la cosa yo espero loquito hay que meterle el individuo a la mecánica loquito así que oso métele quiere llegar abajo sin el quiere llegar mera sin ese ruido así sea con en vez de 100% nitrometanol pero quiere llegar allá olvídate porque tu te crees que ellos no están así que deje ciego el oficial de salida a mi con el micrófono abajo cuando estamos nadando que lo que botan por allá tiene que esconderse en la torre si 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 se siente bueno yo no bueno es que tú adentro y tú allá tú no oye fíjate la primera me afició un montón si porque nosotros está afuera pero tú estás ahí adentro cerrada con todo trancado que si se mete un poquito el olor para allá adentro siempre me dicen bueno me dijeron ah el carro lo vas a sentir que te va a pedir los cambios más rápido pero realmente yo no lo sentí tan como como me lo pintaban ok ok pero no me avisaron que me iba a asfixiar allá abajo saliste llorando y todo no yo sentí que yo corrí tres millas cuando me bajé del carro yo no sé otra cosa zumba zumba oye pues el evento de lo aspirado estamos ready oye si le quieres dejar un mensaje o quien te gustaría correr algo así no te gustaría verte unas rivalidades por macilar así sea o una revanchita o una revanchita si te acuerdas algo así ya mencionaba a Juanchi pero Juanchi no va a estar aquí corriendo el evento no no te has hecho tranquilo ya lo Juanchi contigo quiere correr todo el mundo bro si ala ópera y yo estoy puesto para ti también papi yo estoy en la lista ya tú sabes si estás un Jensandra te atreves a correr con Chesini con todos los demás el pilotito con todo te atreves bueno porque estás bueno me atrevo en la homel de 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 la homel le corro al Chesina fácil en la homel braqueteado bueno Chesina tiene un canan que te corre con el canan también pero nos corremos en canan Andrea dime tú con quién con quién te di break hablamos un ratito aquí dos segundos tres segundos no tiene nadie así dite uno oye para vacilar no sé de verdad algún carro que admire mucho que diga contra me gustaría guiarlo algún día o curiosidad no porque te lo vayan a dar puede ser pistón no tiene que ser un rotor que tú digas contra me gustaría montarme por decir así alguna vez un victory one o un nati o sea ese o en el o sea que no sé si es rotor el mismo de tu papá bueno ya lo dijo que sí pero otro carro pero no te gustaría montarte en un pistón te quieres quedar full rotor for life full rotor mira los donde están volando duro ey eso viene en la sangre tacho no hay break no hay break o sea es nena y es rotativa eso yo creo que no es que eso no existe son pocas la están viendo ahí son pocas pero las hay no las hay y duro porque está matando la liga pero rotativa o sea rotor claro nena y fan de rotor hay pero la está la está partiendo andrea de verdad que estamos sumamente agradecidos oye un mensaje que le puedas dar a esas mujeres para que se sigan motivando porque sabemos que este deporte como siempre he dicho no es tan solo de hombres que aquí hay muchas mujeres así como ustedes soli en las motoras hay link ustedes y otros deportes más que tienen que ver con aceleración los junior grafters hay un montón yo me fijé para que se sigan motivando las mujeres un mensaje díselo ahí en la camarada para que se sigan motivando que yo sé que hay muchas que son fiebrudas pero bueno no se atreven algo así porque piensan un prejuicio o algo no sé discriminación que nos puedes decir díle ahí díle ahí un mensaje para que se motiven que lo hagan que lo intenten o sea no pierden nada con intentarlo exactamente que se arriesguen sí y además yo los que piensan así yo creo que es que nos tienen miedo ve y ahí está yo sí lo dije no es que es que así es ahora mismo para mí la corredora más dura más dura que existe ahora mismo en el mundo en el planeta tierra y soy su fan full y para mí es la rama más difícil de NHRA y de guiar no es un Top Fuel no es un Fonical los más duros de la NHRA salen de la categoría Pro Stock y a Erika Ender no se la gana nadie como te digo nadie es nadie y soy super fan de Erika Ender te amo por si estás viendo esto ella te está viendo yo sé que sí ella no se pierde el programa desde el boquete ella no se pierde el programa Erika Ender sabe no sigue no sigue dale falo Erika de verdad que sí oye no o sea bestias pero son mujeres la nena de John Force los Top Fuel matando las otras o sea que las mujeres antes era como que ellas son las esposas de los que corren o las hijas de los que corren ya hoy eso no existe ya eso cambió o sea motora Top Fuel Fonical en todos lados Promodify vi que había una también que corrió un Promodify o sea que corren o sea ya las mujeres están metidas en todas las categorías sí 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 o sea que las mujeres vienen por ahí tú sabes así que queremos en ti falta una falta una el de gemelo ya tú sabes ya yo sé que sí se te va a dar oye Elal que sumamente agradecido Andrea por decir presente a este podcast de nosotros esto es un vacilón te lo dije a ti queremos en ti así que te deseamos el mayor de los éxitos este sábado saca cara por las mujeres saca cara por los rotores exactamente porque pues ahí no llegan los dinosaurios 3TC si llega un 3TC para allá los parten ustedes escucha pero tiene suerte ahí no mentira mentira gracias a ustedes por traerme de verdad que sí y las camisas ¿tendrán camisas para la mente ese día o no la tienen ahora nos quedan bien poquitas ok ok pero nos quedan ¿cómo lo pueden conseguir las redes sociales a ustedes o a ti si quieres por si acaso alguien que quiera auspiciarlo o alguien que quiera pues mira si fanático estoy un autógrafo o algo ¿cómo te pueden conseguir? en Facebook me pueden conseguir como Andrea Performance Andrea Performance ok así que solamente tengo la plataforma de Facebook para el carro ok ok así que ya lo saben gente Andrea Performance las plataformas de Facebook la pueden seguir a ella y si le tienen que decir un mensaje de motivación claro que sí ella va a estar ahí ready así que gracias Andrea bendiciones para ti te queremos un montón gracias por poner a Puerto Rico en alto y sacar cara por las mujeres así que racing a esos doritos que le estás dando durísimo así que nos vemos en otro episodio desde el boquete ya tú sabes la buena gente de Mecte así que nos despedimos con un poquito de perreo salta capa pra cá sacapa pronto sacapa saca saca saca